¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Gracias! ¡Giro! 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 ¡G静! ¡No! 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 ¡Pateaste en una, Santi! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Cállate! 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 ¡Estállate! ¡Bien! ¡Bien, Barri! ¡Eso tiene que ir a partir! Pada de guido también, ¿no? Son los que tienen que luchar. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Se mata en medio, eh! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Sí, no! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Oh! ¡Dale ahora! ¡Dale ahora! ¡Solo, solo! ¡No, mira, mira! ¡Los! ¡Solo, solo! ¡Gol! ¡Dineve, Dineve! ¡Los! ¡Bien! ¡Solo! ¡Solo! ¡Solo va! ¡No, no! ¡Estallo! 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 ¡Solo! ¡Solo! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos al local! ¡Vamos al local! ¡Vamos al local! ¡Vamos a вечar! ¡Vamos a ver! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué? Nada no puede, primera, boludo, a votar González. ¿Quién? ¿Quién? ¡Fuerza! 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 ¡Acercate, Santi! ¡Fuerza! 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 Pero, ¿está partiendo el equipo vos? Cuando están ahí, te traen a sin dejarles, no van a salir aivau. Vos mate, vos, sí. No, no , no... ¡Gracias! 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 ¡Bien Santiago! ¡Muy bien Santiago! ¡Bien! ¡Muy bien Santi! ¡Para allá! ¡Fue la que viene el cambio! La próxima, debe tirarlo Sí, ya sé, la próxima, Diego ¡Más a la izquierda! ¡Más! 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 ¡Doro! Andá y metete, que cierra el Fabri ¡Eso! ¡Che, probémoslo! ¡Doro! 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 ¡Cambio juez! ¡Toto! ¡Doro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Doro! ¡Gracias! 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 ¡Doro! 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 ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Bien! ¡Lau! 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 ¡Giro! ¡Mirá! ¡Giro! ¡Giro, mido, kilo! ¡Somos dos! ¡Ahí, Doro! ¡Muy bien! ¡Mábala! ¡Sí, moridín! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy片z! ¡Muy bien! ¡Z幽ença, Dí! ¡Viva! ¡In almacen canaенным! ¡Viva! ¡Tu någonting mayas! ¡Sí, hombre, alegre! ¡Ren deuxième. ¡S habilitar zusammen. Gracias. Seguro, Marcelo, se tiró un compromiso. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, Marcelo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Cuidado de central! ¡Roso Vasco Rodríguez Hinto! Lucho 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 competitions ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Lucas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue el cambio! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuerte! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!